la carta de pedro capítulo 5 versículo 7 primera carta de pedro capítulo 5 versículo 7 el título de esta hora del último sábado del año 2019 es aprende a esperar y descansar en el señor aprende a esperar y descansar en el señor primera carta de pedro capítulo 5 versículo 7 cuando lo tenga me regala un fuerte amén la palabra del señor la leemos en el nombre del padre del hijo y su santo espíritu echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros incline su rostro vamos a orar padre celestial y buen dios esta hora sabemos que jesucristo basta en nuestra vida sabemos señor que tú tienes cuidado y control de cada uno de los que estamos a esta hora aquí reunidos de los que nos ven a través de la iglesia del aire pero queremos aprender señor a esperar y a descansar en ti padre te agradecemos por lo bondadoso por lo bueno que ha sido con nosotros durante todo este año también te agradecemos por esas pruebas por esas dificultades que han llegado porque han hecho que nuestra fe pueda crecer más en ti en el nombre de cristo te lo pedimos todo amén y amén puede tomar su asiento amado hermano y qué buen lugar para poder estar en el último sábado del año que es en la casa del señor buscando su presencia alabándolo adorándolo a través de las alabanzas pero muchas veces durante todo este año en diferentes partes de los meses de las semanas de las horas de los días quizás nos hemos sentido desesperados nos hemos sentido cansados nos hemos sentido agobiados porque la razón por la cual usted y yo estamos esta hora aquí es porque queremos que el señor haga una o haga una obra un milagro en nosotros cuánto decimos amén y estamos viendo que el reloj avanza que el calendario avanza y vemos que la situación por la cual tú y yo estamos pasando esta hora no mejora nos empezamos quizás a sentir ansiosos empezamos a decir y cuándo va a ser mi momento de pararme en este lugar tomar el micrófono y dar mi milagro mi testimonio cuándo va a ser el tiempo en el que yo diga dios obró en mi vida y cuando empezamos a hacer un recuento de las cosas buenas y malas de este año quizás pudieron haber muchas cosas malas pero siempre en medio de esos malos momentos dios estuvo en tu vida y se nos hace difícil querer esperar y descansar en el señor porque como seres humanos todo lo queremos rápido como salvadoreños todo lo queremos para ayer pero la biblia en la primera carta de pedro nos hace énfasis que dios tiene cuidado de nosotros aunque usted no lo vea esta hora aunque usted no lo sienta así dios está trabajando en tu vida y en la mía aunque usted sienta que dios se ha dado la espalda y no lo está viendo dios está pendiente de usted aunque usted sienta que la enfermedad va creciendo que la deuda se va haciendo más grande dios tiene un propósito para tu vida por eso me encanta este versículo cuando dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros esta semana venía una señora ya de edad con problemas para caminar nos habla la persona dice buscan una consejería puede pasar claro que sí que venga pero cuando llega la señora ya no buscaba una consejería ella buscaba que un doctor la atendiera y me hubiera dado gusto a mí ser doctor pero lastimosamente no tuve el valor de tomar esa carrera que es una carrera muy difícil muy honrosa y me dice mire yo no aguanto mi pierna yo ya no puedo dicen los doctores que tienen que amputarme la pierna porque lo que tengo es una bacteria muy difícil y yo me niego a que me corten la pierna yo prefiero morirme antes que me quiten la pierna tiene que ver un medicamento tiene que ver un antibiótico tiene que existir algo me decía ella para para poder revertir lo que está pasando en mi vida y me dice le voy a enseñar y cuando ella se empieza a quitar la venda hermano si usted ha visto un tipo de esas úlceras me va a entender uno a veces dice uy y ya la úlcera principal se había empezado a comer toda esa alrededor de la pierna y alrededor de esa úlcera le estaban saliendo otro montón de úlceras le digo mira hermana yo no soy doctor aquí hay una clínica que se atiende a las personas hasta por la tarde en el culto me dice es que yo ando sola que hago y me recordé lo que el apóstol decía no tengo oro ni plata pero el nombre del señor en ese momento empezamos a orar por ella clamamos por su sanidad y quizás qué gusto me hubiera dado que en ese momento el espíritu santo llegara y cerrara esa úlcera pero muchas veces dios nos trabaja como nosotros queremos que trabaje muchas veces dios no es nuestro empleado dios no es y lo voy a decir con mucho respeto el santa claus que los niños creen que es que venimos con una lista de peticiones que en lugar de agradecer es la lista del supermercado y queremos esto queremos aquello dios es dios y en su tiempo él va a obrar dios es dios y tú tienes que entender que tienes que esperar en él y descansar en él aunque la úlcera te esté comiendo la pierna y dice la señora bueno voy a ver si puedo regresar por la tarde porque me cuesta andar a mí sola y muchas veces dios está tratando contigo a través de ciertas dificultades en tu vida para que tú reconozcas que tienes que acercarte a él cuando la señora le estábamos ayudando a salir de la iglesia se me viene una pregunta a la mente disculpe usted es cristiana la respuesta de la señora fue no le gustaría aceptar a cristo en esta hora le gustaría abrir su corazón no yo necesito que otro doctor me vea teniendo la oportunidad que el médico de médicos pudiera empezar a obrar no en su pierna mala sino en su corazón en su mente porque el resentimiento que ella tiene es que sus hijos la han dejado sola que su cónyuge la abandonó por irse con otra persona más joven y todo ese resentimiento a ella le ha hecho que quizás posiblemente eso se le ponga mal porque yo no soy médico pero he escuchado que las personas que padecen de este tipo de cosas le dicen no se enoje no se altere sea tranquilo pero ella estaba cargando una amargura en su corazón que prefería morir antes que le quitaran la pierna y muchas veces es necesario que tú y yo nos dejemos trabajar por el cirujano que es cristo jesús él va a empezar a raspar y a quitar todo ese pecado que no te deja avanzar si se lo hartes solo con gozo al señor necesitas que venga cristo y agarre ese escarapelo y empiece a quitar todo ese pecado porque en este 2019 tú no pudiste ver la gloria de dios en tu vida porque esa úlcera te estaba comiendo te estaba quitando toda la bendición porque porque tú siempre estabas amargado porque tú siempre estabas enojado porque venías a la iglesia y te decían mire ahí no se puede sentar y usted decía y entonces para qué viene uno a la iglesia llegabas quizás al parqueo allá afuera y te decía el muchacho de la calle mire tiene que pagarme para cuidar el carro y usted decía si la calle no tiene dueño y por dos o tres cositas tú perdías la paz bien fácil y ahí dejabas de descansar en el señor y el viejo hombre empezaba a salir cómo la pasó el 24 la pasó feliz o la pasó enojado mira este pollo rostizado crudo compraste mira no podíamos ir donde mi mamá ahí había comida en vez de darle gracias al señor y meter el pollo al microondas para que se terminara de cocer mira lo que me regalaste de navidad esto es lo que yo no quería pero se lo dieron con amor y muchas veces se nos olvida que la razón de esta época no son los regalos no es el abrazo es celebrar que cristo nació en tu corazón y en el mío es recordar que aunque no tengas para el pavo que tú querías dios todos los días de tu vida ha puesto alimento en tu mesa aunque no tengas la camisa que tú tanto anhelas y ves en el almacén dios te ha dado la ropa que tú necesitas esta semana todo estaba en promoción hermano las tiendas la cerraban hasta la medianoche y como uno le toca vitrinear alguien conoce esa palabra vitrinear qué significa vitrinear sólo andar viendo entonces yo andaba y decía qué bonito esos zapatos mira mi amor león esposa esos están al dos por uno pagó uno y me llevo el otro y me dice y para qué querés más zapatos que ya se me están arruinando los que tengo no seas mentiroso y me quedé con las ganas de los dichosos zapatos del dos por uno pero como uno tiene que hacerle caso a la señora por si no después hay problemas ya no los compré ahí hay otro testimonio y me quedé con eso y verdad yo perdí la paz porque yo dije bueno y por qué tengo que hacerle caso si yo trabajo el dinero es mío yo me lo voy a comprar el día del culto antes del 24 no me quedó tiempo y hablo a la tienda le digo mire a la señorita que nos atiende fíjese que quiero comprar los zapatos ay pastor lástima ya cerramos al mediodía me dije dije yo ya no estrené y me quedé con eso el día de ayer un pastor me llama y dice hey pastor siervo cómo está y me molesta apóstol zúñiga me dice alguien conoce al apóstol zúñiga y yo le digo este qué onda pastor qué quiere le digo porque andaba algo de mala porque yo tenía mis zapatitos que había hecho no había esperado en el señor y no estaba descansando en el señor yo estaba ansioso porque quería un par de zapatos y como no los tenía yo andaba de malas pulgas el siervo mire fíjese que compré unos zapatos de dos por uno y mi señora me dijo que para qué quería más zapatos me dijo así que le voy a regalar un par extra que yo tengo y gracias a dios sabe que somos el mismo tú no gasté tuve el zapato que quería del color que quería que me tocaba hacer esperar y quizás muchas veces dios te va a hablar a través de tu hijo de tu líder de tu pastor de una alabanza de un versículo de cualquier manera dios te puede hablar para que tú aprendas a esperar y a descansar en dios te vas a molestar claro que sí porque tu carne lo quiere ya tu carne quiere salir de la situación tu ego dice cómo es posible que yo esté viviendo esta situación si yo soy tal persona hermano ante los ojos de dios no somos nada pero a pesar de no ser nada yo a su hijo jesucristo para que nos diera vida eterna a pesar de que viviéramos en delitos y en pecados nos dio una segunda oportunidad que más regalo que es hermano y cuando tú te sientas ansioso recuerda lo que dice la primera carta de pedro dios tiene cuidado de vosotros la ansiedad te va a matar la ansiedad te va a permitir que tú no duermas que tú todo el día andes pensando en ese problema que tú a la hora de comer pierdas el apetito porque tú estás tan ansioso por lo que no ha sucedido calmes hermano el año no se ha terminado y dios aún puede sorprenderte pero es necesario que toda vuestra ansiedad la depositemos sobre dios y es fácil predicarlo es fácil decirlo cuando no estamos pasando por un problema es fácil venir y tomar el micrófono y decirle hermano dios va a sanar ese cáncer si yo no tengo cáncer es fácil decirle al hermano tranquilo hermano no lo van a sacar de su casa cuando ya está ahí la persona con un camión y decirle sálgase porque usted nunca pagó el alquiler pero aunque yo no esté en tus zapatos créeme que hay alguien que sabe lo mejor para tu vida porque los hijos de dios todas las cosas nos van a ayudar para bien aunque ahorita te duela aunque ahorita esa úlcera te esté quemando dios quiere demostrarte que él está en control aunque el día de ahora te hayan mandado un mensajito y te dijeron tú perdiste tu empleo dios está en control escuchaba el jueves un testimonio de un joven dice por los errores que yo cometí perdí mi empleo dice pero dios fue fiel y ahora ya tengo nuevamente empleo quizás los errores que cometas te van a llevar a estar en ese estado en el cual estás quizás el no escuchar la voz de dios te va a llevar a tener ansiedades que no tuviste que tener quizás la situación por la que estás atravesando esta hora no era el plan perfecto de dios para tu vida o para la mía pero muchas veces hacemos oído sordo a lo que dios quiere para nosotros y cuando tú hayas entendido que toda la ansiedad que tú tienes el día de ahora la tienes que depositar sobre el señor tú vas a reconocer algo muy importante que cuando tú le clames al señor él te va a responder si me acompaña su biblia libro de jeremías capítulo 33 versículo 3 es un versículo muy conocido muy usado quizás hasta lo podríamos llamar es un caballito de batalla aquellos que estamos pasando por diversas dificultades pero es una realidad en tu vida hemos visto que tenemos que aprender a echar todas nuestras ansiedades sobre el señor para poder esperar y descansar en él y cuando tú sepas y reconozcas que él tiene cuidado de ti tú vas a tener plena de confianza para clamarle al señor jeremías capítulo 33 versículo 3 dice de la siguiente manera como dice lo leemos todos juntos le parece ya lo encontramos si no vea sus pantallas dice clama y yo y que dice después y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú cuando tú aprendes a esperar y a descansar en el señor tú tienes plena confianza que cuando tú le clames él te va a contestar pastor mire yo estoy clamando desde febrero y ya estamos en diciembre él te va a contestar pastor yo vengo clamando desde el 2015 él te va a contestar el calendario que a nosotros nos rige o el reloj que a nosotros nos rige no es el reloj que rige a dios hay personas que han tenido que esperar años de años para que dios les conteste sus peticiones estamos hablando con una anciana y me dice mire pastor mi hijo se fue a la edad de 15 años a eeuu sin mi aprobación sin mi permiso y perdí totalmente contacto con él y mi oración era que yo lo quería volver a ver un día que yo lo quería volver a ver un día que yo lo quería volver a ver un día y todos los días esa era mi petición yo le clamaba a dios que quería volver a saber de mi hijo bueno y que pasó nada pastor pasaron los años pasaron los años pasaron los años y aún no sé nada de mi hijo pero yo sigo clamando me dice que yo lo voy a volver a ver hermano haga matemáticas la señora tiene como 80 años el hijo se fue a los 15 ¿cuántos años ha pasado? pero ella sigue clamando ella sigue clamando hermano ¿sabe por qué? porque ella aprendió lo que estábamos leyendo en primera carta de pedro que dios tiene cuidado de nosotros y cuando tú entiendes eso tú vas a clamar tú vas a clamar tú vas a clamar tú vas a clamar porque sabes que en un momento dios te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú ni te imaginas yo he enojado porque no me dejaron gastar y después me salió gratis y se lo estoy dando en un ejemplo bien sencillo bien fácil de entender porque quizás dios en tu vida te tiene algo mucho más grande de lo que tú quieres a esta hora y deja de pensar en cosas materiales empecemos a empezar en las cosas espirituales porque entre tú más busques el reino de dios y su justicia las demás cosas van a empezar a ser añadidas usted anda afanado ¿qué quiere hacer más? ¿qué quiere hacer esto? hermano busca al señor y dios va a abrir las puertas que el hombre le cerró el día de ahora clámele al señor y esa puerta que el mundo te cerró dios la abre y nadie ojo nadie la puede cerrar pero tú tienes a través del contacto a través del amigo a través del soborno a través de qué sé yo llegar al medio que tú quieres estar porque tú piensas que dios es suficiente hermano si tú pusieras a dios en primer lugar no tendrías que andar haciendo ninguna de las demás cosas que hemos hecho las personas cuando tienen problemas legales o problemas judiciales espérate yo tengo un contacto mira hay que darle algo hay que pasar algo y la gente empieza a vender lo que no tiene a endeudarse porque quieren salir del problema por sus propios medios cuando hubo alguien que en la cruz del calvario pagó todos nuestros problemas con la sangre de Cristo Jesús ya lo pagó ¿qué tenemos que hacer? espérese hermano espérese a mí me da risa todas las personas y lo digo con mucho respeto que quizás el famoso viernes negro se fueron a unendar porque no quisieron esperar y fueron a gastar y fueron a comprar y les dijeron que era la mejor oferta del año y si usted se fija cuando va a enero o viene enero todas las cosas las están rematando 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 ¿por qué? porque ya viene todo lo nuevo ¿es necesario esperar en el Señor? si es necesario al pueblo israel le tocó esperar mucho tiempo alguien sabe cuánto esperó el pueblo israelí en el desierto ¿cuánto? y usted por tres meses ya está enojado con Dios por un año ya está enojado con Dios se dice que toda la generación que salió de Egipto nunca pudo dejar de adorar o creer en los ídolos que ellos tenían tuvimos la oportunidad de conocer el monte Nebo del lugar donde Moisés estuvo y Dios le dijo mira desde aquí vas a ver la tierra prometida pero no vas a poder entrar a ella ¿por qué? porque Moisés en un momento de enojo y desesperación no supo esperar y descansar en el Señor Dios le dijo háblale a la peña y Moisés ¿qué hizo hermano? así como usted agarra al niño cuando no le hace caso le dio con enojo y simplemente por eso pastor pero solo por eso Moisés no pudo entrar muchas veces Dios en pequeñas circunstancias o en grandes circunstancias prueba tu corazón para con él y a la primera generación no se le permitió entrar a la tierra prometida y estando en ese lugar conociendo el terreno porque aquí uno lo lee bien bonito y uno se imagina bien bonita la tierra prometida porque la Biblia dice que era una tierra que fluye leche hermano Israel es una tierra bien árida bien desértica no se imaginen los arbolitos bonitos no se imaginen que es el boquerón no es una tierra bien desértica y difícil para vivir y estando ahí hablando con los compañeros la hermana Patty y haciendo una analogía decíamos muchas veces es necesario que pasemos por el desierto para aprender a vivir en el desierto alguien me entendió lo que dije pero a pesar de que tú estás viviendo en un desierto Dios está ahí contigo dándote la leche y la miel que tú necesitas que tenemos que hacer clamarle a él de corazón porque la gente que salió de Egipto nunca se iba a acostumbrar a vivir en ese desierto en esa tierra árida por muy tierra prometida que fuera para ellos pero los jóvenes que nacieron en el desierto los que aprendieron a cazar en el desierto los que aprendieron a vivir en el desierto sabían que era un propósito de Dios para ellos así que tú no te molestes hasta ahora si estás pasando por un desierto porque Dios te está preparando para llegar a tu tierra prometida Dios te está preparando para que alcances lo que tú has soñado pero no en tu tiempo no te voy a decir vamos a terminar en victoria el 2019 porque sería una gran mentira mía porque sólo Dios sabe si tú vas a terminar en victoria o no que tenemos que hacer lo dice la Biblia clama a mí y yo te responderé ¿cómo terminó el 24 en la madrugada? ¿terminó orando o terminó haciendo relajo? ¿cómo terminó? ¿cómo va a terminar el 31 de diciembre? ¿va a terminar orándole y dándole gracias a Dios por este año o va a terminar haciendo relajo con su familia? no pastores que es momento de fiesta es momento de momento hay que darle gracias a Dios por todo dice la Biblia y quizás no sea el año que tú esperabas pero dale gracias a Dios cuando ya se acerquen las 12 porque todo esto es pura tradición y antes de comerse la uva de salir con la maleta porque hace un montón de locura cuando ya va a terminar el año en lugar de hacer tantas cosas que no le van a servir de nada que lindo fuera que como familia nos reuniéramos y empezáramos a aclamarle al Señor porque Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que aún no conocemos que sea ese tu propósito de año que lindo es empezar el año y terminar el año orando yo no sé a dónde han estado los demás los sábados pasados pero déjeme decirle algo tomó la mejor decisión estar en la casa del Señor el día de ahora pastor yo sólo puedo venir los sábados por mi trabajo no puedo venir entre semana y gloria a Dios Dios entiende pero qué bueno fuera que aunque sea un día la semana tú puedas venir que vengas con corazón dispuesto a llenarte de la presencia del Señor para que el resto de la semana tú sigas esperando y descansando en el Señor en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 Mateo capítulo 11 versículo 28 cuando tenga me regala un fuerte amén Mateo capítulo 11 versículo 28 y muchos de los que estamos quizás en este culto venimos a este culto precisamente por eso porque trabajamos y no nos queda tiempo porque estamos en el día a día quizás salimos de las 6 de la mañana a casa de la casa y regresamos hasta las 10 de la noche conocíamos a una persona que se trasladaba desde Chalchuap y salía a las 3 de la mañana venía a trabajar a San Salvador y después de trabajar se venía a la iglesia y después de la iglesia yo no sé cómo hacía buscaba cómo llegar hasta Chalchuap y me decía mire yo voy llegando tipo 11 y media yo no sé cómo hace la gente cómo aguanta pero mucho salvadoreño promedio pasa por eso cuando nos toca ir a los penales lejos fuera de San Salvador y nos toca madrugar porque no queremos encontrar tráfico vemos una gran cantidad de vehículos desde oriente porque vienen a trabajar a San Salvador o de occidente porque y uno dice qué increíble la cantidad de personas cómo se esfuerzan cómo están día con día trabajando 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 pero hay momentos en los que usted dice ya no puedo más hay momentos en los que usted dice ya no quiero volver a levantarme hay momentos que a las 3 de la mañana la alarma empieza a sonar y qué hacemos hermano 5 minutos más y cuando abre los ojos ya son las 12 del mediodía y qué pasó o solo a mí me pasa hermano yo digo no si son las 5 todavía cierro los ojos abro los ojos son las 8 de la mañana hay que entrar a trabajar pero porque uno está cansado físicamente pero el descanso del que Dios te está ofreciendo en esta porción bíblica no es físico es espiritual es el descanso que muchos de nosotros estamos necesitando hasta ahora un descanso espiritual puedes tener la mejor cama del mundo puedes tener la última cama las almohadas más cómodas pero si tú no tienes un descanso espiritual no vas a dormir bien puede que tengas el cuarto con buenas ventanas para que ventilen en las noches calurosas pero eso no te va a hacer descansar bien lo que te va a hacer descansar bien es venir a la presencia del Señor dice la palabra en el capítulo 11 de Mateo versículo 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar 29 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para nuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera venid a mí todos los que están cargados y trabajados que yo los voy a hacer no estoy criticando las personas con poder adquisitivo poder económico pero de qué me sirve tener toda la plata del mundo si voy a tener miedo de salir a la tienda de qué me sirve tener toda la plata del mundo si me van a tener que andar cuidando 20 camionetas de qué me sirve tener toda la plata del mundo si voy a estar pensando que alguno de los empleados de la empresa me puede estar robando en la noche de qué me sirve tener todas las comodidades si no voy a estar con paz conmigo mismo pero qué lindo es que nosotros a pesar de que tengamos muchas dificultades después de orar usted se duerme y descansa en la presencia del Señor cuando usted llega a su casa después de un día cansado de trabajar quizás usted sabe que esa última cora que andaba en la bolsa era para todo el mes usted llega ora entra en la presencia del Señor y se duerme y usted se levanta y dice bueno Dios sabrá cómo va a ser estaba conociendo un hermano la semana pasada que venía desde la sultana o viene desde la sultana porque sigue vivo tiene años de estar aquí en la iglesia me dice mire pastor yo le quiero contar un testimonio que me pasó cuando este templo era diferente cuando no venía mucha gente cuando las sillas eran de hierro cuando había mentiras cuénteme y había la lomita aquí y me empezó a contar dice que él maneja un taxi y él paga cierta cantidad diarios por tener ese taxi sucede que unos jóvenes abordaron el taxi se suben y lo empezaron a hacer que anduviera dando muchas vueltas por la ciudad dice él que ya después le dijo mire quien va a pagar ya la cuenta que llevan es un poco alta tranquilo viejo le dijeron ahí te vamos a pagar dice él que lo llevaron a una gasolinera se parquearon en una parte oscurita allá por Apopa lo sacaron lo golpearon lo amarraron y lo metieron al baúl del carro dice él que en esos momentos solo decía señor protegeme señor protegeme señor protegeme dice que de un momento para acá el vehículo se dejó de mover pasó como 72 horas dentro del baúl del vehículo que no era de él que estaba alquilando dice que por misericordia de Dios la policía lo encontró lo sacaron lo llevaron a la unidad de salud pero eso no es el testimonio que le quiero contar me dice si no es ese cual es porque otro más grande que ese testimonio porque uno mide los testimonios no hermano si el hecho que usted y yo abremos los ojos el día de ahora es un testimonio para el señor porque nos permitió un año más de vida o un día más de vida pero voy al punto es que fíjese me dice que yo solo tenía cinco colones en esa época me dice y como yo era recién convertido y recién cristiano y lo que el pastor predicaba era bien bonito y yo lo anotaba y lo ponía en práctica pues yo me vine en fe y esos cinco colones eran para el bus de venida porque yo vivía en Soyapango me dice y para mi almuerzo de ese día y como le hizo alguien le dio le prestó fíjese que por donde estaba el banco salvadoreño me dice que ahora creo que es el da de vivienda yo iba caminando y yo que veo para abajo me dice y voy encontrando una cadena de este grosor pastor me dice y que hizo buscó al dueño no era bendición me dice no hermano le digo hubiera visto por alrededor tal vez alguien no me dice dice que se vino al culto después del culto se fue al centro y vendió la cadena y le dieron no sé cuántos colones y con eso pasé viviendo porque en ese momento yo no tenía trabajo me dice venida a mi los que están cargados y cansados porque yo los voy a hacer descansar hermano puede que tú no tengas ahorita quizás esa cadena que el hermano se encontró pueda que tú al terminar el culto veas el sillón de tu vecino y a ver si dejó algo por ahí el hermano pero quizás Dios a ti no te quiere bendecir de esa manera te quiere bendecir de otra forma porque quizás no has tenido trabajo pero no te has enfermado quizás no has tenido la cantidad de plata que tú necesitabas pero tus hijos pasaron el grado así que tú no tuviste que pagar el curso de verano quizás tu vehículo no sea el último modelo y tú dices señor nunca me dieron el aumento pero hasta el día de ahora el carro no ha fallado esos full de 5 que uno le mete al carro como le dura pero sabe por qué porque Dios bendice todo lo que llega a tus manos cuando tú aprendes a echar toda tu ansiedad sobre él cuando tú aprendes a clamarle a él de corazón porque él responde y cuando tú sabes que en el Señor tú vas a encontrar el descanso que tú necesitas no para tu cuerpo físico sino para nuestras almas lo dice la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios y por eso la creemos hermano al salir de aquí no se vaya con un pensamiento negativo no diga que bonita la predica no diga que bonita la administración que bonita las alabanzas si no salga pensando que Dios está obrando a esta hora aunque usted no lo esté viendo Dios está obrando aunque usted sienta que va de retroceso y va como el cangrejo caminando para atrás y caminando para atrás espérese Dios lo que está haciendo es jalándolo para darle un solo empujón para adelante me entendió ese hebreo es que usted dice mire pastor es que yo ya empecé a servir y me quebré las piernas mire pastor yo empecé a servir y me despidieron mire pastor yo empecé a servir y a mi familiar le pasó algo tranquilo hermanos el enemigo que quiere hacerte pensar que cuando tú te estés cristiano todas las cosas van mal y es triste escuchar muchos hermanos que dicen ay pastor cuando yo no era cristiano fíjese como me iba de bien ay pastor media vez yo me hice cristiano las cosas empezaron a ir bien mal bien mal si tienes vida eterna pastor yo cuando tenía un negocio todo era venta y venta y hoy me hice cristiano y ya no vendo ni la idea hermano dale gracias a Dios porque ausentes en el cuerpo presentes al Señor tenemos que entender que tú y yo en esta vida somos extranjeros en este mundo no es donde vamos a pasar la eternidad pero en este mundo tenemos que dejar una marca y una huella y enseñarle a los que no creen en Dios que aunque estemos apaleados Dios sigue levantando a sus hijos que aunque estemos sufriendo Dios sigue haciendo milagros y prodigios a esta hora y aunque tú no lo entiendas el día de ahora al salir de este lugar la presencia de Dios se va contigo la alabanza lo decía aunque mis ojos no te puedan ver te puedo sentir sé que estás aquí pero usted solo lo canta cuando estamos acá usted solo lo siente cuando la atmósfera se presta para sentir esa emoción pero cuando no hay en el bus usted tiene que saber que aunque sus ojos no lo puedan ver Dios está ahí cuando está caminando quizás en una zona conflictiva Dios está ahí y aunque la alabanza no suene aunque los jóvenes que tocan excelentes no estén tocando en ese momento la presencia de Dios siempre tiene que estar en tu vida porque cuando la presencia de Dios está en tu vida el descanso va a llegar a ti me llama la atención y me encanta este salmos que usted quizás se lo pueda de memoria que dice en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tu Dios me haces vivir confiado empieza a confiar porque el que lo cuida es Dios ángeles acampan alrededor de los que le temen y Él los defiende y sé que todos los que estamos aquí estamos protegidos por esos ángeles usted no sabe de que lo libró el Señor en este año quizás solo estamos viendo los problemas que estamos viviendo pero déjeme decirle algo ni usted ni yo sabemos cuántos ataques del enemigo Dios frenó por eso este año cerrémoslo esperando y descansando en el Señor y como dice el apóstol Pablo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece incline su rostro vamos a orar Padre Celestial y buen Dios te damos gracias porque tu palabra nos guía porque tu palabra nos enseña que debemos aprender a descansar en ti sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles como familia estamos pasando situaciones personales difíciles pero en tu momento tú vas a sobrar Padre te damos gracias por tu amor y por todo lo que has hecho para nuestra vida porque sabemos que así como nos cuidaste en este 2019 así como nos diste un techo un alimento nos diste sanidades Señor lo vas a seguir haciendo en el 2020 porque fiel es el que prometió en el nombre de Cristo te lo pedimos todo amén y amén dele un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial vamos a pasar rápidamente a nuestros testimonios en esta hora vamos a pasar con nuestra hermana Rosa Rivera de Paz por sanidad en su nieto que vive en Suecia adelante hermana Rosa Dios le bendiga hermanos mi testimonio es de sanidad y mi nieto pues mi nieto andaba en un centro comercial y cayó muerto allá andaba un médico y le dice su hijo ya está muerto dice ella no no está muerto lo levantó lo llevó al hospital y pues vivió pero mi petición es que lo que le pedí al Señor que no le quedara nada malo en su cerebro nada malo que estuviera bien y gracias a Dios está muy bien mi nieto para honrar y gloria de nuestro Señor Jesucristo y voy a dar gloria al Señor y voy a dar el de mi hijo también de sanidad mi hijo le cayó una bacteria muy mala de muerte pasó muchos meses que me decía él yo me muero el médico no me dice que me pues que me voy a salvar estoy muy mal bueno le dije yo tenía fe amén y vamos a ver y los pusimos a orar en cadena de oración toda la familia y gracias a Dios hoy está vivito y por la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo amén gloria a Dios dale un fuerte aplauso al Señor gracias al Señor por esos testimonios hermana María Guadalupe si las hermanas ya pueden estar